Acércate, 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 ahí, 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 ya la tienen, ya la tienen, apúrense, ya la tienen. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale ¿A qué se parece lo bueno de los Yeezy? ¿Qué es lo único? Uy, a ver. Ella es muy seria, Chua. Yo me guardo. La Kay está apunta. Un poquito, un poquito y ya. Esta está cerca ya, la Kayce. Ya casi le sale la leche. A ella, a ella. Ya le sale el pedo. El pedo le va a salir la leche, no. El pedo le va a salir. A ella, a ella. No, 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 no. Dale, hoy sí ya la tienes, ya la tienes. Dale, dale, dale. ¡Dale! Ella sería antes de decirse la va a dar. La venía yo, baby. ¿Con qué lado? Ya tengo la grabación a mis cuatro años. Imagínate a limpiar la cama diciendo, te ven, ven. ¡Ey! ¡Ay, no, gente! Ya, ya estuvo, ya. A ti, déjame la leche, vos. ¡Tírales la leche! ¡Ay, chico, cuida a la niña! ¿Cómo que es tú? ¡Ay, chica! Ya le dijimos de toda la gente de San Isidro. ¡Ya me dice la risa! ¡Hola! ¡Esta risa es bien seria, no sirve, para allá no somos heridos. Somos heridos. Imagínate a la majo llamándote. ¡Hola, Katie! ¿Vas a querer tomar tomate con la gente? ¡No, no, no! ¡No hay un fambuco! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Cantando, Maricada! ¡Ja! ¡Cantando, Camila! ¡Cantando, Camila! ¡Cantando, Camila! ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Cantando, Camila! ¡Canta para que te rías, te iban a reír! ¡Cantando, Camila! ¡Sí! ¡Cantando, Camila! ¡Cantando, Camila! ¡Cantando, Camila! ¡No, no, no, no! Camila... ¡No, no, no! ¡Cantando, en inglés, Camila! ¡Cantando, en inglés! ¡In inglés, cántale! ¡Cantando, en inglés, algo! ¡I want you! ¡Jajaja! jajaja billy i want to be me y y y y y y y Ah, mira, ya sé que le voy a decir a esta. Dale, dale, pero ya hay que estar en el lechín solo. ¡Vadme, weash! Ya, ya. El bug en la pandemia. Déjese que le llame. El bug en tiempo de hambre. El bug después del COVID. Hagan reír para oír las cosas fuertes para que escuchan otros y reírnos también. Pero es que no se ríen esta voz. Es la que decía, pero... Vean qué se ríen. Si no, ahora quiera. Ajá. Abajad. Imagínate que mi mamá esté aquí con la cara de enojada. Ah, ya sé. ¡De qué me sirve la vida! No le da risa a ella. ¡No la vivo conti! Mirale, dale. ¿Ah? Mirame a vos. ¿Qué onda la luz? ¿Qué onda la luz? ¡Freezer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yeah, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Hágal-le! ¡Pikachuva, es decirle! ¡Pikachuva! me viene haciendo una mancha no te arrastras un heartsito porque no se le entendió ya no lo había visto yo digo que les hagamos cosquillas por que no les hacemos cosas por que bajó la cosquilla es que esta antoja fue una paloma una paloma de esas que juega le va, le va la cuenta de tres, no cosquillas La última carta, Lipe, espere, espere, la última carta, Lipe. La última carta, Lipe, espere, espere, la última carta, Lipe. Hacele con la boca. Ok, a la cuenta de tres, vos cosquillas la llenes. Cerca, cerca, no, cerca, cosquillas. Primero vamos con la cosquilla. 1, 2, 3, ya. Cerca, 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 cerca. Hasta uno va a lograr ahí. Ni eso tiene cosquillas. Al otro lado, al otro lado, al otro lado, negra, negra, al otro lado, negra. Hola tía Yane. No tiene cosquillas. Tienes para ver. No no se vende carnes ni aquí, ni aquí. Solamente por aquí, solamente te tiene. Ah que tiene, cabrón? Ya tiene. Ya casi Botada a la Erika No lo tiene todavía Vaya, última opción Piedra, papel o tijera A la primera Piedra Piedra, papel o tijera Atrás Vaya Piedra Piedra Bien poquita tenía Piedra, papel o tijera Ya Vaya a ganar a Casey Vaya a ver que ibas a perder y no le ibas a tirar la leche Es difícil que me van a reír a mi Si definitivamente esta bicha está bien Es bien seria esta bicha Demasiado seria diría yo Miren que pasa cuando No somos serios No tiene que andar seria Bacalada de agua Si 3 o 4 A bañarse A bañarse Calor tiene Calor tiene Que se quiere cambiar la blusa porque es muy floja le queda Esto b Ah camisa de stitch Hombre La esta b Que anda No ajá Que alivina Vamos a ponerlo Como se llama Que me va a llevar a jalar Ah que ya está oscuro Pero esto está así No Si vamos a poner la camisa la que mando a hacer Ah la de la universario Ah Aniversario No un Aniversario 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 Ah pues la UG me cruzo Pero yo quise decir aniversario Entonces ganamos nosotras hay que felicitar Por fin Que buena Cuando hay un recién nacido Ajá leche Leche recién nacido Leche cortada Vaya Entonces Por cuestiones de tiempo Vamos a pasar ya la celebración Por favor Ahí está la bolsa Dentro del cuarto Una bolsa negra A comer A comer A comer Hola 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 Ahorita vamos a comer Si De verdad Nada más pero estuvo bien divertido Si nos divertimos bastante Estuvo bien bonito Está bien rica la leche Si la única manera El único día que has visto Blanca Bobicha Única Definitivamente Con la harina y con la leche El único día que me voy a ver Blanca Ok Si Y de verdad que te viste Blanca En dos ocasiones Casi la mayor parte del día Claro Ahí no hay luz en la casa De ustedes porque está oscuro eso Como si no hay nada Pero regularmente Mira una luzita o algo Pero ahorita ni en la casa Mira Como que no hay nada No hay nadie Para que la vamos a dejar encendida O sea nada Hay que ahorrar la luz Si Porque nos sale caro Vaya Terminemos esto Que empezaron temprano Que no se pudo terminar I want to get free Una pregunta Usted ya que es el más cabeza central aquí Las cortinas solo las ponemos en cada poste O quiere que cerremos de cortina No Ya ya es tarde Solo así como la lleva A aquel y aquella Aquí hubieran puesto una Para que no hay Una blanca En medio Una blanca Vaya Vaya Una blanca en medio Celeste también Celeste Mejor ¿Qué quiere ver con sus propios ojos? Es que yo he visto las placas Y las quiero ver Ah Ok Ya te entendí La ha visto Por video La ha visto La ha visto Por a foto Por a foto No más Va a venir Yo no había visto una niña tan pero tan bruta este día Este día Este día Vos fíjate Camila te llevó al primer lugar Debrutada Porque 52 menos Calma Que ahí Estando ahí Todo se le olvida Usted no diga nada Porque ahí estaba Y yo Pero aquí Solo fácil ¿No le preguntas fáciles a poner? Sí Pero Calma ¿Qué pasa? Que cuando uno está ahí Se pone ¿Quién fue el departamento? La Andrea Va el departamento de El Salvador La Andrea Mira Pucha Habían dos Víctimas para lo que hace usted En septiembre Ajá Yo voy a estudiar Yo también No saber a qué No saber a qué A qué continente Pertenece Rusia ¿A qué continente? A Sudamérica ¿Vaya usted? Yo sé Hay que ser chistosa Porque si no la gente va a ocurrir Y ve que no No somos delirios Sí, tiene razón Ah, también ¿Cuál fue la primera paterna? Guatemala Ah, la capital de Guatemala Me dijo Rusia A mí no la gente va a ocurrir A mí en el columpio me dijeron Que no tenía gracia Uno por eso hay que hacer show No me quiero tirar en algo Es por eso Ah vaya, es puro drama Le cuento Me dice la bruta Le cuento Y de repente Se para Voy a poner mi canción Una canción Hoy amanecimos Rica Sabrosa Deliciosa Y eso le gusta Y eso la reanima Y eso la reanima Y eso la reanima Y eso la reanima Y la teño La teño Y ahí empieza así Y se cambia En el momento En el momento Que Nunca la escucho Nunca la escucho Estuvo de moda Un tiempo Estuve de moda Esta canción Que es Bueno, nada Hoy me levanté